Quedan tus sentidos quietos, ya no los podes mirar Quedan sus miradas, tristes y pesadas, buscando en silencio sanar ¿Qué tan inteligible es la amenaza actual? Que nos exhiben muertos y se ríen, suprimiendo lo vital Tiempo, lugares, orígenes, cual es oculto, evidente, verdad Desaparecen los números, crecen, temor y silencio Tiempo sin historia, gente sin memoria, ya Hoy quienes saben, callan, prefieren olvidar Quedan sus palabras, tristes y pesadas, no hay historia en este lugar Tiempo, lugares, orígenes, cual es oculto, evidente, verdad Desaparecen los números, crecen, temor y silencio Tiempo sin historia, gente sin memoria, ya Tiempo, lugares, orígenes, cual es oculto, evidente, verdad Desaparecen los números, crecen, temor y silencio Tiempo, lugares, orígenes, cual es oculto, evidente, verdad Desaparecen los números, crecen, temor y silencio Tiempo sin historia, gente sin memoria Tiempo sin historia, gente 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 sin historia,